¿Qué pasa con la política? La política, llevando ayudas a las personas y creando también un estado de shock, de miedo dentro de la población. Fernando, ¿qué tú crees de eso? No, pero esa gente que está diciendo eso para mí me parece una gente imbécil. Tú no puedes especular ni minimizar o maximizar un fenómeno natural como un ciclón o una tormenta. Llámale como le llames, porque además estaban diciendo algunos técnicos por ahí que saben de esto, que no era ni ciclón, ni tormenta, ni huracán, pero que se manejó como tormenta. ¿Entiendes? La realidad es que en la República Dominicana y Santo Domingo específicamente, señores que nos están viendo otra parte del mundo, cayó mucha agua el fin de semana pasado. En estos dos días que no se trabajó, que fue martes y miércoles, sobre todo el miércoles cayó demasiada agua. Hubo muchos sectores que yo vi a través del internet, a través de videos que la gente subía, sectores con muchísima agua, con muchísimas inundaciones y que lamentablemente en San Cristóbal, en la playa de Palenque murió un niño. Pero ¿por qué muere el niño? Porque si le están diciendo las autoridades claramente que se abstengan de salir, y mucho menos a la playa, mucho menos a la playa, ¿cómo usted deja salir a su niño al mar? Y lamentablemente perdió la vida el muchachito. Pero no es tanto por la tormenta, no es tanto por el fenómeno meteorológico en sí. Disculpa, esa fue la... Es por la irresponsabilidad del padre de familia de permitir que el niño saliera a la playa con una tormenta en curso. Esa fue la única víctima fatal de la tormenta. Sí, yo no había leído. Hay más víctimas. Ok, continúa Fernando. Se aparecieron unos haitianos, murieron, apareció en... Uno que había... Bueno, un delivery que había salido de un colmado. Sí. Y no aparecía, no sé, apareció el cuerpo luego arrastrado por la fuente de lluvia. No solamente... Habla antes de Mario, pero ¿se puede considerar de que salimos bien de la tormenta? De que se manejó bien a nivel gubernamental, de prevención y todo. No, en prevención no, pero en reacción sí. Y el decreto del presidente fue muy oportuno, que la gente no saliera, porque como dice Fernando, la gente es desobediente. Yo vi los videos de los teteos en medio de la tormenta, o sea... A eso iba, a eso yo iba, oye. Yo lo publiqué en redes. Vi unos popis en medio de la tormenta. En la Lincoln, en la Lincoln también. Pero también puse el simil de los guaguaguá en medio del teteo de la tormenta, en un sector por la Duarte, por ahí. Fue de gente en la tormenta, el aguacero y tal. Provocando, porque el problema de eso es que quizá ellos en donde estaban, porque recuerda que la tormenta entró por Barahona, no representaba un peligro inminente. Pero si pasaba una situación en un barrio de la capital que se asoma el agua y se inunda... Con 500 personas en una calle trechita. Entonces, tienen que pasar por las autoridades, entonces ellos entorpecen el paso. Si se accidentan, tienen que desperdiciarse una ambulancia y tal, buscando unos sinvergüenza, que se están buscando un niño, en vez de socorrer a una gente que el fenómeno atmosférico... Buscando unos necios que pelearon y se dieron un botellazo con una ambulancia que podría estar socorriendo a alguien que se accidentara. Que lo necesita por la tormenta. Entonces, ¿qué yo pienso de las acciones del gobierno? El decreto del presidente es muy oportuno. Muchos dicen que se exageró, quizá, en la reacción, pero yo prefiero eso a que hayan víctimas. Porque, recuerden ustedes que en noviembre pasado, del año pasado, hubo no una tormenta, sino un fenómeno de una vaguada... Eso fue una tormenta. ...que llovió muchísimo. Eso fue una tormenta. Pero nadie le llamó tormenta, ¿eh? Pero eso fue una tormenta. Nadie dijo nada. Voy a finalizar ahí, pero oye, ¿cuál es mi análisis? En la pasada, en noviembre, cayó mucha agua, muchos milímetros de agua en la capital. Los problemas siempre de las acciones del Estado, reactivas más que preventivas, llevó a que en la capital hubiera nueve muertos y millones de pesos en pérdidas materiales y que podían ser salvables, prevenibles, aunque son subsanables después, pero prevenibles. Ahora murieron menos personas, por lo menos en la capital, y tenemos un fenómeno similar, ¿no? ¿Qué pasa? La sobre reacción del Estado, yo no la veo mal. Repito, yo soy de los que prefiero prevenir antes que lamentar. Sin embargo, sin embargo, no puedo dejar de lado la impresión que tengo de que ciertos sectores, quizá del propio Estado, del gobierno, de las alcaldías, están sobreutilizando la situación. Y ahí eso es más que evidente. Y lo digo porque inclusive he visto videos en las redes sociales donde mucha gente empezaron a recriminarle a las autoridades de acciones puntuales, como cuáles, por ejemplo. Tengo un video donde se ve en un sector que llegan los camiones del comedor económico. ¿En plena tormenta? Sí. Y la gente, y la gente, la gente corretió al camión. También tuvo que salir del barrio corriendo. Y ahí están negociando. Abusadores. Abusadores le están llevando comida. ¿Quién está en eso? ¿Por qué no vinieron a darle mantenimiento ante la tormenta, a darle mantenimiento a ese drenaje que no se hubiese llenado esto y yo no hubiese perdido mi casa? No, pero eso no es incumbencia de los comedores económicos. No, no, no. Pero escucha. Estamos reclamando que no es. Del jefe de los comedores económicos, sí. Claro. El dar mantenimiento. Sí, el jefe de los comedores económicos. No, no, no. Escucha, escucha. El jefe de los comedores económicos. Escucha lo que dice la gente. Los comedores, cuando van los comedores económicos, la gente no está viendo el funcionario, como dice Marcayo. La gente está viendo una acción del gobierno. O sea, llegó la tormenta, el gobierno vino a traerme comida. Entonces, ahí mismo la gente aprovecha y le reclama. En vez de venirme a traer comida al gobierno, ¿por qué no viniste antes de ayer a darle mantenimiento a ese drenaje? Para que no se llene como está llenado. Eso no es el ayuntamiento que lo hace. Sí, sí, pero es la gente que lo está diciendo porque el gobierno. Sí, pero mi hermano, pero fue el gobierno que fue. Obviate que fueron comedores económicos. Simplemente fue gente del gobierno. Lo que pasa es que la alcaldesa es una persona y el presidente. Sí, el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas. No importa que haya sido el comedores económicos. La gente ve. Este es abogado del diablo. No, abogado, no. Es reclamo. El reclamo es válido, pero le estás reclamando a la persona que no es. Pero Odelio, Odelio, guarda eso para que tú lo rebatas, dale. Ok. Entonces, cuando tú ves este tipo de acciones, ese reclamo directo de la evaluación, esa reacción a una ayuda, a una ayuda directa, que también mucha gente que producto de la misma tormenta, que no pueden salir a trabajar por el decreto, que se buscan la comida en el día a día, es válido que le lleve, la asistencia social le lleve alimentos desde los comedores económicos y tal. Pero, ¿qué sucede? Y es donde yo reclamo. Si tenemos un anuncio que no fue de hoy para mañana, sino durante toda la semana, de que hubo una tormenta, de que tuvimos la experiencia de que un aguacero nos llevó nueve vidas, de que un aguacero destruyó muchas viviendas. Estamos hablando que el mismo Domingo Contreras, y es el lo cuña así en su campaña, dice que Santo Domingo se ha convertido en un arrabal de lujo, porque es una capital de cemento. ¿Por qué? Porque tú ves Piantín, Inaco, Evarito Morales, inundados, las torres, dos y tres pisos inundadas, porque el desagüe no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque las autoridades, ante un fenómeno anunciado como este, no hacen una jornada previa, preventiva. La gente se le prohibió, por ejemplo, sacar las basuras de su casa. ¿Para qué? Porque usted las saca afuera y el camión no, y hay una tormenta, esa basura lo que va a tapar más los inmortales. Le dice a la gente, no saquen la basura hoy, pero no vinieron ayer a recogerla temprano, en un horario extendido. O sea, vi un fenómeno, no me espero ni que nueve y tres salga a la hora que se sea, que sea el mantapone a cada rato, recoja toda la basura que haya para que la gente se pueda quedar con una funda. Y que ya usted limitó la jornada laboral hasta el mediodía. ¿Tú me entiendes? O sea, esas acciones preventivas son lo que la gente, como ese video que yo te acabo de mencionar, le está reclamando. Y a raíz de eso es que uno se pregunta y dice, concha, la exageración o la sobre reacción del gobierno, del Estado, frente a la tormenta, ¿era necesaria? Yo pienso que sí, que eso es una forma de prevenir. Ahora, lo que venga después es lo que no es necesario. Tengo la información de una intentona en la Cámara de Diputados, ¿verdad? De someter un estado de emergencia que no fue fructífero. Ah, en medio de la tormenta. Sí. O antes de... No, ahora, posterior a la tormenta, un estado de emergencia para ir en auxilio de las provincias que necesitan. Si lo dejan, no hacen usar tamacarilla otra vez. Entonces, entonces, cuando tú ves algo así, ¿verdad? Cuando me llega una información así, entonces yo recojo los rumores y digo, concha, o sea, yo estoy de acuerdo con las acciones del gobierno, yo estoy de acuerdo con la prevención, yo prefiero que se reaccione de una manera un poquito más exagerada, no solamente en los reactivos, sino también en los preventivos. Esa es la crítica que hago. Ahora, pero cuando tú combinas y no lo veo como algo malo, ahora, cuando tú combinas eso con una intentona de declarar estado de emergencia por eso, entonces, no tengo otra razón de que, de politizarlo, coño, tú sabes que la gente te va a criticar, que tú engaños electoral, vengas con dádivas con los comercios económicos, tú no lo viste ahí ya hace dos años en eso, ahora, engaños electorales, por eso la están criticando a ella. Si tú ves al gobierno ahora, a raíz de una tormenta, dando asistencia, dices, coño, es válido, porque el Estado está trabajando para eso, pero estamos en engaños electorales, si tú declaras estado de emergencia, para multiplicar eso por 10, lo que se está viendo es una intentona populista de ganarte el favor electoral en el año electoral, tomando como excusa la tormenta. Claro, hay que decir que no solamente el gobierno se aprovecha de estas situaciones, sino también la oposición aprovecha para hacer sus videítos en medio de la tormenta, ¿verdad? Y son videos evidentemente con fines electorales. pero la crítica no es simplemente que tú hagas eso, la crítica es que tú utilices recursos del Estado para el populismo electoral. Porque si tú como político de oposición gata tu dinero y regala cinco fundas para hacer campaña es una cosa, si yo funcionario salgo a regalar 10.000 fundas para favorecer un candidato mío, es muy diferente. Sí, vamos a Delio, Medina, por favor. Espera siempre lo mejor mientras te preparas para lo peor. Así es. En materia de desastres naturales, lo que realmente sirve, lo verdaderamente útil es la prevención. Eso de salir jornada extendida a recoger la basura, eso son de las cosas que faltaron. El dar mantenimiento adecuadamente a las alcantarillas son de las cosas que faltaron. El problema de las alcantarillas no son solamente basura. Uno de los principales problemas que tiene la tierra. Es que no hay. No, no, la tierra, el polvo, la tierra. O sea, tú revisas una alcantarilla y tú vas a encontrar realmente muchos plásticos, mucho plástico, pero todo está mezclado con un montón de tierra. Camiones que pasan, se cae una boronita, luego llueve, un poco de lluvia que se arrastra a la arena. Exactamente. Pero yo he visto barrenderos de ahí de los puentes que en lugar de recoger la arena, o sea, la tierra, la echan a la alcantarilla. O sea, están barriendo y la están echando a la coladera. De obra pública. Supuestamente el mantenimiento debería llevarse eso. Exactamente. O sea, que es una falla que además dentro del mismo sistema, del mismo proceso de mantenimiento se está cometiendo. Y además es lo de retrasarse con la limpieza. Las alcantarillas tienen unos cuerpos dentro de la tierra que es para primero retener rápidamente agua y luego quedarse con los desechos sólidos. Si eso ya está lleno, no hay retención de agua inicial, así que se drena mucho más lento y de plano tenemos rápidamente la calle llena de agua. El efecto oficina. Exactamente. Que es cosa que está pasando muy a menudo en Piantini, en Bellavita. Bellavita con menos frecuencia por su cercanía con el mar. Pero esa zona de Piantini y la Lincoln y Chulchil con independencia desde que tú entras la Lincoln con Sarasota, eso es una piscina de 20 metros de profundidad. No, pero espérate. De la Sarasota a la Chulchil. Siete y media de la mañana en la Chulchil y la alcantarilla brota el agua así. Agua negra de las duchas y los sanitarios de Piantini. Entonces, un problema muy serio lo que tenemos con este asunto del desecho de agua que si con flochar unos sanitarios brota a las siete y media de la mañana el agua, entonces es imposible pensar que a mitad de un aguacero, una tormenta o algo por el estilo, el agua se vaya a drenar. Así que un trabajo pendiente de hace tiempo de otro gobierno y mantenimiento pendiente que hay en este momento. Dame un segundito. Lo de la reclamación, yo estoy de acuerdo con que se reclame al incumbente correcto, a la CAS, al ayuntamiento, a obra pública, quien sea que le corresponda. Al gobierno. Sí. Está bien que la gente se desahogue con lo que pueda mientras no sea violento, pero los pobres e infelices del comedor económico no tienen la culpa de que no limpiaran las alcantarillas, por Dios, señores. Vamos a reclamarle a quien hay que reclamarle. Bien, señores. Yo escuché una vez a Osiris de León decir, se supone que es una persona que conoce muy bien todo lo del subsuelo y todas estas vainas que tienen que ver con el desagüe y toda esta vaina de huracanes y demás. Él dijo una vez muy enfáticamente que esta ciudad no tiene un sistema de alcantarillado, que lo que tiene son coladeras solamente. No hay forma, no hay forma y eso lo dijo él claramente. Desde que se ha hecho esta ciudad, desde que se fundó esta ciudad, no hay un sistema de alcantarillado adecuado para que todas esas aguas de lluvias y demás vayan directos al mar. ¿Y cómo es posible que nosotros teniendo el mar aquí, cerquita, porque la ciudad de Santo Domingo no es grande, dice él, está repitiendo lo que él dijo, es imposible que no se vaya tan rápido el agua para el mar y entonces no evitemos tanta inundación. ¿Pero por qué? Porque no hay un sistema de alcantarillado eficiente en Santo Domingo y urge hacerlo y él viene años diciendo eso. Creo que eso yo se lo escuché en el 2007 y lo digo porque yo estaba en Antena Latina en ese momento en un programa de televisión donde él lo escuché yo ahí. Entonces, imagínate tú que con llegar y barrer la basura, con evitar el polvo, con evitar la arena, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de alcantarillado por debajo del subsuelo de Santo Domingo. Hagas lo que hagas va a seguir siendo lo mismo. Pero eso no se ve así que no se puede hacer campaña con esa obra. Y por otro lado lo que decías, que se aprovecha estos politiqueros de un fenómeno natural para hacer campaña ya. Yo vi ahí a Betty Jerónimo que... ¿Te agrego algo ahí? ¿Betty Jerónimo? ¿Tú sabes quién es Betty Jerónimo, verdad? Claro, la de la abuelita. Ah, no, la diputada. Disculpe. Es esposa del que era el alcalde de Santo Domingo Norte. Sí. Y di que voy a salir a ayudar a mi comunidad, ¿no? Y ahí proponiendo sus redes sociales y demás. Y lo único que hizo la señorita fue subirse a un camión. Se subió, se puso un permeable amarillo, se subió un camión, se colgó como... Y ya. Lo mismo hizo... El camión sacando la escombra, sacando la arena y ella ahí. Carolina Mejía hizo lo mismo. Y haciendo una crisis reclamándole al alcalde que no la permitía. Pero, ¿qué estaba haciendo ella? Realmente se estaba ensuciando, estaba trabajando, moviendo el escombro, la arena. No, güey. Era posando, posando en el camión, en el tractocamión muy bonita, maquillada, porque además bajó una lluvia y ella súper maquillada, güey, producida. No se manchó, ni se mojó, ni una gotita en el cabello, güey, y posando ahí en el camión. Bien, pero el video que acaba de escribir Mario, o sea, es alentador porque uno ve que las personas están, estamos tomando conciencia, ¿no? Y estamos tomando conciencia de lo que estos políticos quieren hacer a la hora de aprovecharse de la desgracia ajena, ¿no? Por eso yo me pregunto que figuras como Gonzalo Castillo que fueron en la pandemia ahora, se coronó como el que más ayudó. Aquí queda totalmente demostrado de que solamente es un interés personal, político en el momento. no, no hable de eso. porque ni lo vimos en noviembre pasado cuando la tragedia que se inundó la capital, ni lo vimos ahora tampoco ayudando. eso es, sí, eso es sinónimo de reconocer a un tipo que solamente se quiere aprovechar para su beneficio personal y aprovechándose además de una situación de desgracia ajena. ¿tú recuerdas inundaciones durante la gestión de Gonzalo Castillo? No, el trabajo de Gonzalo Castillo era mantener las alcantarillas funcionando. No hay sistema de alcantarillas. es cierto, no es suficiente, pero no tuvimos ese tipo de inundaciones. Nosotros somos la quinta pata. aporte todavía, espérate, espérate, espérate.